Soy Manuel García, agricultor de Burgos. ¿Cómo se adapta el catálogo de Ascenza al cereal? Desde Ascenza ponemos a disposición del agricultor cerealista una amplia gama de herbicidas, fungicidas e insecticidas para mantener un óptimo estado fitosanitario del cultivo. Podemos combatir las malas hierbas en todos los estadios del cultivo. Para el control del óleo y dicotiledonias podemos utilizar en preemergencia herbicidas como Polarpeco 80 y Moicán 50 defendiendo el cultivo desde sus inicios evitando competencias por los nutrientes disponibles en el suelo. Una vez avanzado el cultivo, en los primeros estadios de desarrollo de las malas hierbas podemos aplicar Estaca, un referente en el control de dicotiledonias con tres materias activas diferentes en un solo producto evitando la aparición de biotipos resistentes de papábre además de ampliar su espectro de acción a casi la totalidad de las malas hierbas de ojais. Una vez avanzado el cultivo, disponemos de soluciones como Orbiter un especialista para el control de galio que se puede aplicar junto a otras soluciones como Erbenurón o Roca para complementar así su espectro de acción. Tú decides Ascensa porque eres imparable.